Ibrahim Selikol, nueva serie en Netflix. Ibrahim Selikol es uno de los actores turcos más queridos por Netflix. El actor ya ha protagonizado más de un proyecto para la plataforma de contenidos en streaming, y su actuación ha dejado tan buen sabor de boca que repetirá una vez más con ellos. El intérprete otomano ha sido elegido para protagonizar la serie Ayrilik Das Evdayadail, junto a las actrices Emine Meyrem y Yasemin Allen. Según ha podido saberse, el rodaje de esta nueva ficción no comenzará hasta octubre. Además, contará con ocho episodios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Todavía no se sabe fecha concreta de estreno, aunque todo apunta a que su lanzamiento podría venir durante el segundo trimestre del 2025, si no hay retrasos o adelantos en el tiempo de grabación. Yasemin Allen, muy apreciada tanto por su talento como por su belleza, interpretará a Neslihan, de quien se enamora Kemal, personaje al que dará vida a Selit Cole. Yasemin Allen llamó recientemente la atención por su impecable actuación en la serie internacional The Turkish Detective, que se estrenó en BBC2 el mes pasado. En el caso de Ibrahim Selit Cole, como comentábamos, no es este su único proyecto en la plataforma. También está disponible a nivel mundial las salas de la ambición. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este gran actor. Saludos.